Para empezar el corrido Voy a quitarme el sombrero Para cantarle los versos Al amigo Pico de Oro Nacido allá en Juchatengo Como olvidar sus recuerdos Nació en Cuna muy humilde Como todos sus hermanos La aprendió a trabajar Sus padres se lo enseñaron Cuidando tierras y vacas Así es como progresaron Pero él decidió cambiar Por rumbos de camionero Trabajó en la Coplamar Y también fue autobusero Las veces que le tocó También le sirvió a su pueblo Su madrecita querida Que la bendición le daba Y siempre que pudo pasar Por las rutas donde andaba A sus hijos y mujer Él siempre los visitaba Él tenía muchos amigos Por las rutas donde andaba Y en su ranchito querido Compadres que lo apreciaban Celebraban su cumpleaños En la fecha señalada En las fiestas de su pueblo El jaripeo animaba Como era de mucho ambiente También la banda jalaba Otras veces el violín Que en su casa resonaba Virgencita de juquila A tus pies vino a quedar Un cobarde lo atacó No tuvo el valor de hablar Y su escuadra que traía Ya no la pudo sacar Ya no la pudo sacar Y se quedaron por la espalda De frente tuvieron miedo Por las rutas donde andaba De frente tuvieron miedo Que la bendición le daba A tus pies se quedaron por la espalda Que la bendición le daba Y se quedaron por la espalda Y se quedaron por la espalda Y se quedaron por la espalda Gracias.